Los anfibios son un grupo diverso de animales que incluyen ranas, sapos, salamandras y cecilias. Tienen una piel húmeda y permeable que les permite respirar a través de ella, así como absorber agua y nutrientes. Son importantes indicadores de la salud del ecosistema, ya que son sensibles a los cambios ambientales y pueden verse afectados por la contaminación, la pérdida de hábitat y el cambio climático. Todo este mes de abril estará dedicado a los anfibios. Tendremos mesas de contacto, muestras y alimento vivo, réplicas de ejemplares, talleres de dibujo y pintura de anfibios chapanecos, así como el concurso de dibujo y fotografía, vive los fantásticos anfibios. Te esperamos en Plaza Monos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Vive Somad. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Gobierno de Chiapas.